¡Hola! Soy Naranjito, el caramelo de los Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Por eso en mis envueltas hay entradas gratis para los Mundiales y miles de premios más. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol! Naranjito, un gol con sabor a naranja.